Seguro que en más de alguna ocasión tu computadora se ha descompuesto o simplemente no quiere iniciar el sistema operativo. Esto puede deberse a muchas razones ya que tiene que ver con el hardware y otras muy comúnmente tienen que ver con el software, ya que este último provoca miles de problemas, desde los pantallazos azules de la muerte hasta simples avisos de Windows. En fin, son miles los fallos que provoca que un sistema operativo no cargue. Y aquí sí hay un grave problema, ya que a no ser de que no te importen tus archivos, puedes formatear. De esta manera seguramente se solucionará tu problema. Pero si realmente te interesa mantener los archivos, es aquí donde tendrás que utilizar un sistema operativo portable. Y seguramente te estarás preguntando ¿Qué es un sistema operativo portable? Bien, el sistema operativo portable es un sistema normal que funciona como el que tienes instalado en este momento. La diferencia está en que estos sistemas operativos no necesitan de un disco duro para poderse instalar, ya que ellos se ejecutan como un programa más. Para que me entiendas mejor, se instalan temporalmente en la memoria RAM. Y es ahí donde podríamos reparar nuestro equipo hasta incluso poder rescatar nuestros archivos. Algunos de estos sistemas operativos portables cuentan con miles de herramientas, como el que te voy a enseñar el día de hoy. Y lo mejor de todo, es que es completamente gratuito. Así que es muy importante que cuentes con este sistema operativo portable, ya que nunca sabemos cuándo se va a descomponer nuestro equipo. Y contar con un sistema de estos debe ser necesario. Esto si quieres escanear y reparar tu equipo. Así que en este video vas a aprender a instalar esta versión de Windows portable en una memoria USB e incluso te diré de donde descargar. Debes saber que no necesitas tener un sistema operativo ni tampoco un disco duro, ya que esta versión de Windows portable se instala en la memoria USB y se ejecuta temporalmente en la memoria RAM. Esta es una herramienta que ya tiene tiempo que los técnicos utilizamos para poder rescatar información del disco duro e incluso poder diagnosticar una computadora. Y hoy no solo te revelaré cuál es este sistema, sino que también te enseñaré de dónde descargarla, cómo instalarla y cómo ejecutarla. Seguro que este video te va a ser muy, pero muy útil. Así que te aconsejo estar suscrito porque se vienen muchísimos temas acerca de la reparación de tu equipo, ya que en algún momento tu PC podría estropearse. Así que sin más palabras, vamos a empezar. Y lo primero que tenemos que hacer es entrar al enlace que te dejaré en los comentarios para que puedas descargarte la imagen y también te dejaré el Rufus por si no lo tienes. Es muy fácil de utilizar. Para crear nuestra memoria USB boteable, lo único que debemos hacer es dar doble clic al archivo Rufus y darle a abrir. Una vez que ya lo hemos ejecutado, automáticamente nos va a detectar nuestra memoria USB. Si en tu caso no la detecta, te recomiendo que la conectes en este momento hasta que aparezca en dispositivos. Después nos vamos a ir a seleccionar la imagen de arranque. Para eso le damos en seleccionar y aquí seleccionamos nuestra imagen ISO. En este caso es Hide Input CD y le doy a abrir. Una vez que ya hemos cargado nuestra imagen ISO, tal cual, lo vamos a dejar como está y simplemente le vamos a dar en empezar. Aquí nos dale este mensaje de que se nos van a eliminar todos nuestros archivos. Te recomiendo que hagas un respaldo de los mismos. En este caso yo le voy a dar aceptar. Aquí está limpiando todo lo que hay en la memoria y ahora sí va a empezar a crear nuestra memoria USB boteable. Esto puede llegar a tardar unos minutos y como estamos viendo ya finalizado, ya podemos cerrar esta ventana y ya tendríamos lista nuestra memoria boteable. Ahora toca reinsertarla en la laptop o computadora y lo primero que debemos hacer es reiniciar nuestro equipo con la memoria USB dentro. Así que voy a reiniciar el equipo y cuando esté iniciando la BIOS debemos de teclear. En mi caso es F8, puede ser F2, SK, F9, entre otras. Esto para poder seleccionar con qué dispositivo queremos iniciar. Y aquí en este caso voy a bajar hasta donde dice Wifi Kingston, que es la memoria USB. Si no te funciona Wifi, pues puedes probar con Kingston Data Travel que es básicamente lo mismo pero sin el Wifi y simplemente damos un Enter. Aquí simplemente toca esperar ya que está configurando lo que son los drivers universales y está instalando nuestro sistema operativo en la memoria RAM. Aquí simplemente está cargando todos los drivers necesarios, los cuales solo se instalarán en la memoria RAM. Así que no te preocupes, no te va a instalar nada en tu disco duro. Ok, aquí lo que vamos a poder encontrar son diferentes herramientas. ¿Quieres recuperar todos los archivos? Pues simplemente te vas a este equipo y aquí te van a aparecer tus discos duros que tienes en tu máquina. En estos momentos está apareciendo un video de cómo yo lo inserté este sistema en mi computadora personal y me detecta todos mis discos. Como podemos ver simplemente tendríamos que hacer el respaldo conectando un disco externo y extrayendo todos nuestros datos. En esta ocasión pues solamente me sale lo que vendría siendo la memoria USB. En este caso me lo detecta como un CD y aquí está pues el disco virtual digamos el espacio en la memoria RAM. Básicamente todo lo que instalemos dentro de este sistema pues se va a ir a la memoria RAM y recordemos que apaguemos la computadora y la volvamos a encender pues todo lo que hayamos instalado y guardado en este sistema pues se va a eliminar por completo. También vemos que tenemos un panel de control completamente normal. Es el panel común que viene en todos los Windows con lo que podremos incluso desinstalar programas, hacer configuraciones ya directamente en el sistema. Algo que también me agrada y que se agradece es que tenga utilidades las cuales nos van a permitir resolver problemas de nuestra computadora. Todo esto lo tenemos también en el menú de inicio. Si quieren lo vamos a ver directamente en el menú de inicio. Nos vamos a todos los programas y aquí tenemos accesorios, tenemos herramientas también para boteables y también tenemos driver manager y aquí vienen las herramientas digamos un poco más interesantes, herramientas para nuestros discos duros. Donde vamos a poder tener herramientas para recuperar la información de nuestro disco duro. Aquí simplemente con hacer un clic estaremos ejecutando nuestro programa. Son programas completamente portables. También vamos a encontrar herramientas para desfragmentar nuestro disco duro, herramientas de diagnóstico, herramientas para buscar archivos, para crear. Veamos que tenemos el Acronis, el AOMEI Backover para hacer un backup de nuestro disco duro directamente para realizar alguna partición, AOMEI Partition Assistant. También tenemos en seguridad utilizar todas las herramientas y simplemente con darle un clic podemos utilizar esta herramienta. A ti te detectaría tus discos duros normalmente. Ok, también tenemos configuraciones directamente de internet y podemos incluso entrar a internet sin ningún tipo de problema. Como estamos viendo aquí estoy en internet y yo puedo buscar cualquier cosa y vean que puedo entrar a internet sin ningún tipo de proyecto. También vamos a poder tener otras herramientas como lo estamos viendo aquí. Incluso herramientas de Office. Además vamos a poder tener herramientas para realizar digamos memorias USB boteables o para quemar CDs. Aquí estamos viendo CD Burner XP y el Rufus. También se ha pensado en todo y si quieres tener mayor seguridad pues hay una carpeta que se llama seguridad y aquí vamos a ver antivirus los cuales vamos a poder escanear. Esto yo lo ocupe en mi computadora principal y tenemos a Malwarebytes y a ESET NOR32. Yo utilicé el Malwarebytes para detectar en mi computadora principal algún tipo de malware. Basta con darle en escanear y automáticamente empezará a escanear. Esto no solo se limitará a la memoria USB sino que también buscará en todos los discos duros que tengas instalados. Como es en mi caso está apareciendo ahí el video donde yo lo realicé y me detectó en mi disco duro el físico, el principal, pues me detectó algún tipo de virus que es el KSM que es el que utilizan para realizar activación de productos. Tan sencillo como eliminarlo con este antimalware. Y más herramientas que tenemos en seguridad. Me gustaría explicarte para qué sirve cada una de estas herramientas pero se hará un video bastante largo por lo que tú puedes aquí explorar todas las herramientas que tiene. Herramientas para el sistema operativo, herramientas incluso para la información de tu hardware, herramientas para la instalación de Windows. Incluso aquí vemos una herramienta bastante buena que a mí me encantó y es que vamos a poder descargar cualquier tipo de Windows. En este caso podemos ver aquí marco Windows 10 Insider y vamos a poder descargar la versión de Insider, la última que se ha publicado hasta el momento que es la 20.270. Y la vamos a poder descargar completamente o cualquier otro programa lo vamos a poder descargar. Aquí también tenemos Windows Recovery lo cual podríamos recuperar nuestro Windows. Vemos que tiene más herramientas, herramientas cuando se crashea, cuando se crashea el boot. Aquí podremos resolver. Creo que Hidden Boots es una excelente idea cuando se trata de reparar nuestro disco duro, cuando se trata de escanear nuestro sistema, cuando se trata de realizar algún respaldo. Este sistema operativo portable es ideal para él, ya que además de todo lo que te permite pues cuenta con herramientas bastante, bastante útiles. Y ya por último tendríamos solamente que reiniciar nuestra computadora para que vuelva a iniciar nuestro Windows completamente normal. Así es como vas a poder reparar y recuperar tus archivos de un sistema que ya no se puede iniciar. Simplemente lo recuperas y formateas tu disco duro y vuelves a instalar algún Windows. Recuerda que el enlace estará en los comentarios para que vayas a descargarlo. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!